Sweet Bakers, hoy les voy a compartir las tortillas de maíz con linaza que he creado en esta dieta, me han dado maravillosos resultados con el colesterol y para bajar esos kilitos de más. Vas a poner muy sencillito la harina de maíz de tu preferencia, agua caliente y linaza molida en la licuadora o en un molinito, súper sencillo, vas a incorporar la harina de maíz, el agua caliente, la linaza molida en las cantidades que están indicadas aquí en la receta, vas a primero a integrar todo con una espátula de silicón o una cuchara de madera porque la mezcla está caliente, después vas a amasar con tus manos hasta que te quede una masa hidratada, la vas a colocar en una bolsita Ziploc, la dejas reposar por ahí de una media hora a una hora, después formas los testales, los extiendes en la tortillera que tiene que tener un plástico, vas a colocarlo en él en el comal que tiene una capita ligera de aceite de oliva, vas a dejar cocinar a un fuego medio, vas a dar las vueltas necesarias, yo aplasto con una con una palita y se esponjan divinamente, estas las vas a colocar en una tortillera y estarán listas para disfrutarse, esta masa es simplemente deliciosa, es una versión muy saludable y son las tortillas que estoy utilizando en este tiempo que estoy a dieta, te encantarán.